y levanta las patitas no sé por qué las haces mía mía cómo las haces chato el perro guapo y 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